7,500 caretas entregadas y contando. Corona K es un grupo de la sociedad civil que une fuerzas para apoyar durante los tiempos de crisis del COVID-19. Esta iniciativa está conformada por pequeñas empresas de impresión en 3D que se unieron en Jalisco para apoyar ante esta pandemia. El colectivo Corona K dona caretas a hospitales e instituciones que más lo necesitan o lo requieren y durante estos días de emergencia han tenido intensa actividad. Esta barrera de protección diseñada por jóvenes geliscienses permite la visibilidad y la movilidad de cuello y cara. Estas se complementan con el uso de gogles y cubrebocas certificados. Tendría tener un costo cero. Hemos tenido contacto con algunos famosos o personas del medio artístico, pero realmente no se ha concretado nada. Si realmente tanto ciudadanía como personas quieren apoyar, pueden desunirse como voluntarios hasta realmente poder donar o si tienen algún contacto de materias primas. Utilizamos PETG, TELEA, neopreno, diferentes materiales que son materias primas. Pues eso nos ayuda incluso más que incluso una donación porque nos están dando el material que justamente necesitamos. Los chicos de Corona K trabajan en horario de 12 horas para poder generar la mayor cantidad de caretas de protección y ayudar a más personal de la salud. El correo es contactocoronaka.gmail.com y la página de Facebook Corona K GDL. Los interesados pueden escribir ahí para solicitar las caretas que requieren y los jóvenes se pondrán en contacto con ellos. Además, en conjunto con algunas startups geliscienses, ya generan otros prototipos como un cubrebocas que controla el 87% de las partículas, además de un termómetro electrónico para tomar temperatura a distancia y aerobox para entubar a pacientes. Para Señal Informativa, Julio Ríos.